Nos vamos a seguir al Estudio 2. Ahí está nuestra colega Nilda Caero para hablarnos acerca del Mundial de Fútbol. En estos días es innegable poder hablar acerca de lo que es el fútbol en todo el planeta. Vamos contigo, Nilda. Gracias, José Antonio. A propósito del Mundial, lo que llama la atención es la pronta salida de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Pusimos esta publicación en nuestras redes sociales y esto fue lo que nos dijo la gente. Benigna Cáceres opina. Sí se fueron, pero para ellos no se terminó el mundo. Todo tiene su porqué. Dieron alegrías a la gente, es cierto, pero no siempre es así. Hay triunfos y derrotas como en cualquier persona. Natividad Nilsa Salas opina. Una pena porque su ausencia le resta brillo al Mundial. Son dos grandes estrellas que brillan con luces propias y son ejemplos de perseverancia, garra y determinación. Eduardo Ultazo Villegas opina. Su propio karma para que aprendan a tener humildad en la vida y la vergüenza de perder ante todo el mundo. Que esto les sirva de lección y sean humildes. Cristian Ruiz opina. Ni Messi ni Cristiano Ronaldo son los mejores del mundo. Peor aún de la historia. Los mejores de la historia le dan una Copa Mundial a su país. Los mejores ganan Copas Mundiales. Maradona, Pelé, Zidane, Ronaldinho, Ronaldo. Esos son los mejores del mundo y de la historia. Johnny Durado. Estas estrellas ya se apagaron porque ya están mayorcitas y ahora aparecen nuevas estrellas jóvenes y valores. Castro Flores Sandoval. En mi opinión no existen jugadores estrellas. Confío en la disciplina, humildad y juego en equipo. Liliana Orellana Ledesma. Los dos eran considerados los mejores jugadores del mundo, pero cada uno a su manera. Grandes los dos. Octavio Rodríguez. En el Mundial juegan 11, no uno. Hernán O'Monte. Yo opino que aún les queda un Mundial más a los dos. Cristian Choque Mamani. Solos no pueden jugar en un juego, que es de equipo. Tito Sánchez Rojas. Los más marqueteros se fueron, ni modo. José Freddy o Bando Domínguez. Es que no son más que marketing. Y esas fueron algunas de las respuestas en nuestras redes sociales.